La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. En cambio Jorge Negrete se obstinó en hacerme la vida pesada. Él vivía con la actriz Gloria Marín y había pedido que le dieran el papel a ella para repetir el éxito de Ay Jalisco, no te rajes. Pero como no me pudo quitar del reparto, estaba predispuesto en mi contra. Nuestra primer pelea fue por los camerinos. En Hollywood yo había visto que los grandes actores tenían su camerino dentro del set, una como casita con ruedas. Pedí que me la pusieran. Y como eso no se usaba en México, Jorge fue con el productor a quejarse de que una desconocida como yo no tenía derecho a esos lujos. Hizo un coraje de los mil diablos porque de todos modos me instalaron el camerino. Pero yo no lo pedí por veleidosa. Lo pedí porque siendo una principiante no me podía concentrar con toda esa gente que andaba por el set rascándose y comiendo garnachas. Después del peñón se implantó la costumbre del camerino en el set. Pero yo fui la primera del cine mexicano que lo exigió. La pelea continuó en una locación a la orilla de un río. Me había demorado un poco retocándome el cabello y Jorge se impacientó. —¡Si esta señorita no está lista en cinco minutos, me voy! Le gritó al director. —No espere los cinco minutos y váyase de una vez, le contesté. Y para tardar más, arrojé mi chongo postizo al río. Negrete creía que yo era una vedette, pero él era entonces más diva que yo. Él estaba en la cresta de la ola y me quería tratar como una cosa chiquita. Naturalmente yo no me dejé. Cuando ensayábamos una polca me dijo. —Oiga, tengo una curiosidad. ¿Con quién se acostó usted para que le dieran el estelar? —Usted tiene más tiempo en este negocio, le dije. Así que debe saber con quién hay que acostarse para ser estrella. Y quiero advertirle algo. Yo no necesito hablar con usted para nada. Me resulta muy antipático. Y no quiero que me dirija la palabra fuera de escena. Déjeme trabajar en paz. Su hostilidad continuó a lo largo de todo el rodaje. Me jaloneaba cuando cometía un error en los parlamentos. Hablaba mal de mí con el director. A veces parecía que estaba a punto de golpearme. La mayor grosería me la hizo al final de la filmación. Era costumbre que los compañeros de una debutante le firmaran el guión con una dedicatoria. Todos los actores de la película me lo firmaron. Y me pusieron unos pensamientos largos y muy bonitos. Pero cuando se lo llevé a Jorge me dijo. Yo, a usted, usted no se merece ni siquiera un garabato mío. Yo no le firmo nada. Tenía un poco de razón para estar furioso. Porque yo también le hice algunas diabluras en la película. En la escena final, cuando se estaba muriendo. Lo tenía tomado de la cabeza y de pronto se la solté sobre unas piedras. De milagro no se descalabró. A pesar de todo, el peñón de las ánimas no salió tan mal. La hice como jugando. Pero tuvo un gran éxito. Al ver la responsabilidad que se me venía encima con el público, me puse a reflexionar. Y me dije. Ah, caray. Esto es un oficio. Hay que aprenderlo. Y comencé a tomarme la actuación en serio. Por desgracia, mi familia no comprendió el esfuerzo que yo estaba haciendo. En ese tiempo, el mundo de la farándula era mal visto. Se creía que las actrices iban de cama en cama para conseguir un papel. Y cuando mi papá supo que yo había hecho una película, mandó a hacer un pergamino que hizo firmar a todos mis hermanos y en el que dijo que yo era una perdida, una mala mujer y una vergüenza para la familia. Y los puso a todos como testigo. Aquello, lógicamente, me dolió. Pero hasta cierto punto, me quitó un peso de encima. Fue como una licencia para volar. ¡Gracias! ¡Gracias!